Con la posesión por parte del alcalde encargado de pasto Eduardo Enríquez Caicedo, de los corregidores de Huesaquillo, Liliana Arias y Jamondino Samuel Guevara, avanza con éxito el proceso de elección popular de estos funcionarios, quienes cumplen la labor de enlace entre sus comunidades y la administración local. Igualmente, el domingo anterior, en Obonujo, con la participación de 1.109 ciudadanos, fue electo como corregidor Darío Malte. Me comprometí con la gente, voy a trabajar con todos, en todas las veredas, vamos a trabajar en todos los puntos, tanto en salud, vamos a trabajar como en deporte, vamos a trabajar con la infraestructura, con las vías, vamos a trabajar en todos los puntos de vista que se necesita aquí. De acuerdo con Enríquez Caicedo, la concurrencia masiva y cívica de los ciudadanos le da la legitimidad al proceso, que continuará su desarrollo hasta el próximo mes de junio en los corregimientos faltantes. Lo interesante de este ejercicio es que a través de los mecanismos de participación ya la ciudadanía es quien va a evaluar la gestión de esta persona. Ojalá que con el acierto de los ciudadanos hayan escogido a una buena persona, un buen profesional, para que puedan articular ese ejercicio, sobre todo en la presentación de los proyectos que necesita Obonujo. Dios quiera y sea una persona que sabemos que con la convicción de su profesionalismo, también de trabajar por su región, pues sacaremos adelante no solo todo Obonujo, sino todo en el municipio de Pasto. El funcionario resaltó el trabajo y compromiso de las juntas administradoras locales, la Policía Metropolitana y ciudadanía en general para impulsar esta iniciativa de la Alcaldía de Pasto en cualificación y empoderamiento de la democracia local. 300 árboles que hacen parte del millón que se sembrarán en el municipio de Pasto fueron sembrados por la comunidad del barrio Altos de Miraflores y funcionarios de la Alcaldía de Pasto y otras instituciones como Ejército y Policía Nacional dentro del evento Mi Barrio, un espacio de encuentro liderado por la Dirección Administrativa de Espacio Público. En esta mañana fue muy espectacular porque toda la comunidad de Mi Barrio apoyó, lo mismo apoyó la Alcaldía gracias a la Alcaldía, al doctor Pedro Vicente Obando, también al señor Parra, gerente de Empopasto, gestión ambiental, EMAS, el Ejército, el señor Coronel, todos ellos estuvieron aquí apoyándonos. Mi mensaje es que nunca pisen o destruyan una mata por pequeña que sea, porque así sea pequeña, grande, nos pueden dar oxígeno, pueden crecer como nosotros. Vale la pena rescatar la participación de la comunidad, fundamental, sin ellos no podemos hacer nada. Cuando la comunidad participa y se mira el liderazgo en ellos y ellos nos informan qué es lo que se debería hacer, cuáles son los principales inconvenientes que hay en la comunidad, podemos hacer una mejor intervención. El trabajo en el sector se complementó con el mantenimiento de luminarias, poda y siembra adicional de plantas ornamentales, las cuales embellecerán el Parque de Altos de Miraflores. El secretario de Tránsito de la Ciudad de Pasto, Adrián Mauricio del Hierro Regalado, explicó paso a paso la dinámica de este importante día con el que se pretende proteger el medio ambiente, la vida de los peatones y mejorar la movilidad de la capital de Nariño. ¿Qué día se llevará a cabo el día sin carro y sin motocicleta? Por otra parte, el Hierro Regalado explicó cuál será el calendario de los días sin carro y sin motocicleta durante el año aquí en la ciudad de Pasto. Para este importante día se han programado una serie de actividades recreativas, deportivas y culturales. ¿Qué sanciones pecuniarias y administrativas están dispuestas para las personas que no respeten o acaten el decreto? Señor Catón, señor conductor de carro, motocicleta y bicicleta, recuerde que las ciudades no son mejores por tener las mejores vías o grandes edificios. Las ciudades son respetadas, admiradas y dignas de invitarse por la cultura de sus habitantes. Recuerde que tránsito somos todos. El clima puede cambiar en cualquier momento, por eso prepárate ante lluvias inesperadas, no tapones o desvíes cauces de agua, debes estar atento a los niveles de ríos o quebradas ubicados cerca de tu vivienda e informar a las autoridades en caso de aumento en su cauce. Dirección para la gestión del riesgo de desastres y cuerpo de bomberos voluntarios de Pasto.